Lo que no sabe es de que nada sirve, puesto que lleva en su interior ya el veneno que hará de su vida un infierno. La araña sonríe, esperando paciente el momento en que la mariposa deje de batir sus alas para darse el banquete. Desde mi rincón, observo la escena sin imbutarme. Bien podría haber salvado a la mariposa, bien podría ahora aplacar su agonía, pero de nada sirve, así es la naturaleza. El sueño va ganando la vigilia, el calor entumece los sentidos. La noche está pendiendo de una cuerda y mi mente se acuna en otros tiempos. Será que la vida misma es una enorme telaraña en la cual todos nacemos ya atrapados, sin posibilidad alguna de escapar a nuestro destino. Mi mente es la mariposa, que en vano agita sus alas intentando remontarse a otros sitios, escaparse de su realidad. Pero la araña, orgullosa de su triunfo, me observa desde su rincón oscuro, relamiéndose y mufándose de mi estupidez. Gracias. 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 Gracias.